Ahora es tiempo de unirnos, de un nuevo comienzo Lo pondremos en movimiento, romper lo que nos separó No más divisiones aquí, nuevo equipo solo a unir De pie todos a marchar, a la luz un dos un dos ya Te veo, tú me ves, perfecto en perfecto Cara a cara podemos ver nuestras similitudes Bien o mal, día y noche, unidos para pasarla bien Hay que romper esto, hay que estar dispuesto Todos alrededor, solo sé quien quiero hacer Juntos somos más fuertes Una segunda oportunidad, creo que hay que comenzar hoy Marchando en una nueva tierra Nuestro mundo es un lugar mejor Bienvenidos somos todos, unidad un nuevo comienzo Armonía la misión, marchando a la luz un dos un dos ya Te veo, tú me ves, perfecto en perfecto Cara a cara podemos ver nuestras similitudes Bien o mal, día y noche, unidos para pasarla bien Hay que romper esto, hay que estar dispuesto Todos alrededor, solo sé quien quiera hacer Juntos somos más fuertes, juntos vamos a vencer Rompiendo, rompiendo, ro-ro, rompiéndolo Rompiendo, rompiendo, ro-ro, rompiéndolo Rompiendo, rompiendo, ro-ro-rompiéndolo Rompiendo, rompiendo, ro-ro-rompiéndolo Rompiendo, rompiendo, ro-ro-rompiéndolo Rompiendo, rompiendo, ro-ro-rompiéndolo